Paz Velasco se encargará este jueves de abrir las jornadas de criminología con su ponencia Motivaciones y telón de fondo para asesinar, en la que relacionará los delitos con los momentos sociales en los que se producen a través de varios ejemplos. Por ejemplo, uno de los casos de los que voy a hablar es Henry de Sirelandrú, el barbazul de Gambé, que en ese momento el trasfondo social, económico y político era la Primera Guerra Mundial. Este hombre vive en París, gran parte de los hombres ya casados se marchan a la guerra, gran parte de los hombres jóvenes se marchan a la guerra y gran parte de los efectivos que trabajaban en la policía también marchan al frente. De modo que lo que hace es convertirse en un cazador de mujeres viudas y solteras, asesinándolas, quedándose con parte de su patrimonio y llegando a seducir a 283 mujeres a través de anuncios que ponía en la prensa. Experta en psicopatía y crímenes violentos, profundizará en la mente de los psicópatas y sus rasgos. Una persona puede tener rasgos en mayor cuantía de ser una persona manipuladora, seductora, mentirosa, una persona que utiliza su entorno en su propio beneficio, una persona que lo que hace es mentir para conseguir absolutamente lo que sea, pero también podemos encontrarnos con personas que dentro de la esfera afectiva tienen unas características más particulares, ausencia de empatía, falta de remordimiento, ausencia de miedo, falta por completo de culpabilidad ante sus actos. Pero ojo, ¿por qué no todos los psicópatas son los asesinos que imaginamos? Tenemos la psicopatía integrada, la psicopatía corporativa o subclínica, la psicopatía emocional, es decir, estamos hablando de sujetos que tienen una serie de rasgos de psicopatía que lo que hacen es fagocitar a su entorno, aprovecharse de las personas que están a su alrededor. Pueden llegar a ser presidentes de gobierno o el presidente de una revista editorial, de un periódico y por supuesto pueden convertirse en personas que maltratan psicológicamente a su entorno, parejas, hijos, amigos, etc. Si hablamos de estadísticas... Tan solo el 1 o 2% de la población es psicópata integrada que está entre nosotros y que no llega a cometer delitos contra las personas, mientras que entre un 15 y un 20% estaríamos hablando de la población y de los internos, las personas reclusas que han cometido delitos contra las personas. Sobre todo ello con más ejemplos y diferentes situaciones, Velasco hablará este jueves en la UNED a partir de las 6 de la tarde e invita a todo aquel al que le interese el tema a asistir.